Bien, muchas gracias. Ayer en horas de la tarde, deambulaba por el sector un caballero, yo creo que aproximadamente unos 45 años, de Téz Morena. Lo vimos por ahí, pues aparentemente se mostraba indefenso. Ya a esas horas, más tarde, 7 de la noche, el hombre mostró sus genitales a varios transeúntes y personas que pasaban por el sector. Se le informó a la policía, pero ellos vinieron y dijeron que eso no era competencia de ellos, ya que era una persona aparentemente con estado de esquizofrenia o mal llamado loco, y que ellos no era competencia de ellos, que ellos tenían que, ya que era un caso especial, llamar a los bomberos. Obviamente llamaron a los bomberos, según ellos, y nadie hizo presencia. A eso, de las 7 y media a 8 de la noche, atacó una vivienda con ladrillos, con piedras, con rocas que habían por ahí cerca, tumbando los ventanales, ocasionando daños en la puerta. Y cuando fuimos a abordarlo, el hombre, pues, bajó su agresividad, pero cuando vio a la señora, se lanzó a agredirla nuevamente. Ya en este caso, pues ya no fue la vivienda, sino a la señora. Posterior a eso, nuevamente se llama a las autoridades, pero no hacen presencia. Se lo trasladamos ahí al CAI, lo dejamos ahí en el parque, ellos dijeron que no podían hacer nada. Estando ahí en el parque, agrede a una niña, menor de edad, a las más o menos, eso era como las 8 y media, creo. Y la preocupación grande que tenemos es qué va a pasar, qué está pasando en Barranca Bermeja en cuanto a las personas en estado de indigencia y con problemas de esquizofrenia que están en la calle y ambulando por todos los lugares, por todos los sitios. Señor Alfonso, ¿qué le dijo la policía? ¿Ustedes buscaron ayuda de la policía? ¿Y qué fue lo que consiguió? Por supuesto. No, que ellos no podían actuar ante una persona en ese estado. Obviamente, después de que agrede a una niña en frente de ellos, allí proceden a darle captura o detenerlo, y ahí se lo llevaron. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Si ustedes querían protección o querían llamar a alguien, a quién deben llamar? No, no, que yo no tenía ninguna competencia con personas en ese estado, que eso era competencia de los bomberos o más. Es específicamente competencia de la administración municipal o del gobierno local, algo así, porque dicen que ellos son los que están en la obligación de tratar y tener un sitio a donde llevar los indigentes y las personas que están en ese estado. Alfonso, ¿esta persona reside por allí o es la primera vez que llega a este sector? Pues nosotros no lo habíamos visto, la verdad. Hoy uno ve indigentes por toda la ciudad y por todos lados. Usted se levanta y encuentra uno en la puerta de la casa, porque hoy estamos atestados, estamos llenos de personas en ese estado de indigencia y en estado de drogadicción y otros con problemas ya más serios como es de demencia, pero no, nosotros no lo habíamos visto. Es primera vez que se ve y pues ocurrió lo que ocurrió. Afortunadamente no hubo daños graves, pero sí es de lamentar lo que está pasando y la idea es saber quién responde ante esto y quién le pone manos a esta problemática. Quien ejerció el control ayer fueron ustedes. Sobre todo que a quien se acude en una situación de esa, una situación que se dio hoy anoche en el barrio Refugio, pero que puede pasar en cualquier sitio en Barranca Bermeja, que llegue una persona en un estado alterado de sus sentidos o en un estado de esquizofrenia, como dicen que estaba el señor anoche, y que pueda llegar a alterar la tranquilidad de su casa o que pueda entrar a su casa y hacer lo que sea, o que pueda llegar a su barrio y ocasionar ese tipo de cosas. Entonces, ¿usted qué hace? Se llama a la policía y que la policía diga, no, nosotros no tenemos competencia, ¿qué podemos hacer? Bueno, por lo menos que llegue a controlar la situación y después se mira qué se hace, ¿cierto? Pero que le puedan decir eso, entonces, ¿a quién acude la comunidad? Es la pregunta que surge hoy desde el barrio Refugio frente a esta situación. Claro, uno se siente desprotegido y obviamente el interrogante es ese, ¿quién responde? ¿Cómo hace uno? ¿Quién brinda esas garantías? Porque en otras ciudades ya han costado vidas. Personas en ese estado de indigencia o en estado de demencia han agredido, han, con armas, cortopulsantes han, han, le han quitado la vida a otra persona simplemente porque le dijeron, por favor, retírese o por favor, córrese o no se haga chichí o no se haga popó ahí en la puerta de la casa. Así es, bueno, muy bien, don Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, que tenga muy buen día y muchas gracias por su espacio. A usted, muchas gracias por estar ahí muy pendiente. Enlace Radio 6 AM.